Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien, después de sus exámenes parciales. Hemos querido empezar la semana 9 de este semestre con un evento diferente, coordinado entre todos los talleres verticales. Agradecemos la participación de los profesores que nos van a comentar hoy día sus experiencias metodológicas y proyectuales y le pido por favor a Romina que nos ayude a presentar al primer ponente. Buenos días, comenzamos con nuestra primera presentación. Le damos pase al arquitecto Enrique Santillana, maestro en arquitectura y procesos proyectuales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Enseña los cursos de diseño de vivienda y proyecto de arquitectura niveles 3 y 4. Buenos días, buenos días a todos. Primero, uno arranca siempre agradeciendo la oportunidad de transmitir, porque el deber de un arquitecto docente es eso, transmitir conocimiento, transmitir experiencias y transmitir los edificios que uno construye. Porque finalmente la arquitectura es una carrera técnica, no solamente se queda en los claustros académicos de una universidad, sino también justamente dentro de la sociedad, a través de edificios. La exposición que voy a hacer está organizada en base a una explicación de cómo uno llega a un edificio, y cómo uno llega a ser arquitecto. Yo lo pongo siempre, lo afirmo siempre en clase y lo voy a afirmar toda mi vida. Para mí fue un sueño ser arquitecto, fue una vocación que nació desde mi familia y que, bueno, a través de sueños construidos, uno se hace arquitecto y se hace docente finalmente. Entonces, uno de mis sueños, que es sueño creo de muchos, es poder tener un edificio en una carátula de una revista o de un libro. En este caso, para mí es particularmente importante haber tenido la suerte de ser publicado este edificio en la carátula de Arquinca, que es la revista, después del arquitecto peruano, la más importante que ha habido en la historia de la arquitectura peruana. Acuérdense que yo soy profesor también de historia y de historia de la arquitectura peruana en el siglo XIX y XX, entonces mi exposición también está basada como en mi curso. En el curso que dicto, la historia no se cuenta a través de hechos o acontecimientos históricos o periodos o estilos. La arquitectura, sobre todo, en el curso se estudia a través de la historia del edificio. Y es el edificio que discute, que habla, que anuncia en qué momento histórico colocarlo. Y es una manera de explicar cómo ahora los edificios en concreto, Caravista, son una especie de línea continua del periodo brutalista de los años 70 y que vamos a hablar al final. Entonces, ¿cómo pasar de una idea a un objeto construido? De eso se trata la conferencia. El edificio del complejo académico de ciencias sociales y ciencias económicas pertenece a la infraestructura nueva que la universidad se puso, la universidad católica, en mano, a base de un proyecto que, igual que nosotros aquí en la Universidad de Lima, contamos con un proyecto del arquitecto Sasaki, en la católica también, y este plan preveía edificios nuevos que, conjuntamente con otros antiguos, algunos se van a demoler, otros se van a quedar, pero sobre todo los nuevos tenían que tener un impulso vertical. El campus, ustedes también lo pueden ver aquí en el campus de la de Lima, cada vez es más densa la situación, y en el caso de la católica, igual. Entonces, la toma de partido, la van a ver ahora, la vamos a discutir, pero antes de eso tenía que empezar por el equipo. Claro, la arquitectura no viene sola, siempre lo decimos en clase, la arquitectura se hace en grupo, nunca un arquitecto trabaja solo. En este caso, después de trabajar con ellos, sigo trabajando solo. Sí, porque éramos cinco, éramos cinco socios, y ustedes deben reconocer seguramente a la más bajita del grupo, que ha sido profesora en esta universidad, Cintia, que es compañera mía de clase, Jorge Draxel, que enseña conmigo en la católica, y un exalumno que es Jonathan Wharton. Falta Burga en la foto, pero no tenemos una foto de los cinco juntos, así que esta es la foto cuando ganamos el premio a lo que iba. Entonces, está el proyecto de Sasaki, y la universidad convoca a sus exalumnos y a sus profesores para hacer un concurso interno, y el mejor proyecto gana para construir este plan maestro del arquitecto Sasaki. Entonces, la católica cree en sus profesores, cree en sus exalumnos, y les da esta oportunidad. Estamos en el 2015, yo acabé de llegar de Francia, y empecé enseñando aquí, por supuesto, apenas llegué bajando del avión, al día siguiente arranqué las clases acá, y al mismo tiempo también en la católica. Aparece la oportunidad justamente al final del ciclo, 2014-2, y respondo con un proyecto, uniéndome con el grupo que vieron, para conseguir ganarlo, ganamos el concurso, le ganamos a todos los profesores, y de eso pues vamos a hablar ahorita, en qué manera, cómo pensamos ganarlo, de eso se va a tratar la exposición. Ahí vamos a ver cómo funciona, un momentito. Bien, estamos en el campus de la PUC, el norte está acá, oeste, este, sur. Si ven la orientación del edificio, tuvimos la suerte de ocupar la huella de la biblioteca original, y la facultad que estaba adosada en escuadra a la biblioteca existente, preexistente, ambas obras de los arquitectos Cooper, Graña y Nicolini. La suerte es que el emplazamiento nuestro está muy bien orientado, saben muy bien ustedes que para un aulario, para las clases, para un edificio educativo, la mejor orientación es cubrirse del este y del oeste, y abrirse hacia el sur y hacia el norte. Entonces ya teníamos un punto a favor. Lo otro, si ven el conjunto que ven aquí, y los tres edificios eran parte de este proyecto original de 1964, donde debería haber habido un auditorio acá. Si ven la planta, pueden adivinar la influencia altiana de Álvaro Alto, que tenían estos jóvenes arquitectos que tenían 22 años cuando hicieron esta facultad, uno o treinta ya, y los otros más por la veintena, que vinieron justamente de estar en Finlandia con Álvaro Alto. Y esa es una bonita anécdota que Cooper cuenta, le llevaron una botella de whisky alto, y se quedaron toda la tarde conversando con él, se tomaron tres botellas de whisky, y imagínense la relación que tuvieron con ellos, impresionante con este arquitecto Álvaro Alto, y eso perduró en su obra toda la vida. Entonces, su primer edificio llegando a Finlandia fue este. Entonces, el sitio, sumamente importante, vamos a empezar por el sitio, el lugar, que es una variable, una herramienta para poder trabajar un proyecto. Para mí, el punto proyectual importante se ubica, este es el eje, si volvemos a la figura anterior, este es el famoso tontódromo, como se le llama, que es el eje peatonal que articula todas las facultades, el ingreso principal, la avenida universitaria, el parque de las leyendas. Entonces, la idea viene de Santiago Agurto, otro arquitecto importante en la historia de la arquitectura peruana, él organiza en una espina dorsal todo el sistema académico en una isla verde rodeado de los estacionamientos. Entonces, vienen ustedes por afuera, por la vía pública, dejan el auto acá y este es el campus que se mantiene como un gran jardín. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer un edificio con un programa denso dentro de un jardín? Pues, haciéndolo vertical. El concurso preveía guardar las facultades de ciencias sociales existentes, los departamentos académicos, donde están las oficinas de los profesores, actualmente, bueno, ya no, estaban en esta zona, ahora se han reubicado en nuestra torre. Entonces, ¿cómo hace la católica? Ya, ustedes quieren oficinas, perfecto, le damos las oficinas, pero el edificio también tiene que servir para toda la comunidad y no solamente para la unidad académica de ciencias sociales y económicas. Entonces, de esa manera, el edificio se impone como un edificio híbrido, como un edificio que tiene una capacidad, por un lado, pública, para toda la comunidad, y una privada para los profesores que tienen oficinas, en las cuales es inaccesible para los alumnos, salvo si tienen un permiso para entrar. Entonces, ¿cómo conjugar un programa público con un programa privado? El campus, la Facultad de Arquitectura, el profesor Wanqui va a construir ahora un edificio acá, que es la otra parte de la Facultad de Arquitectura, el comedor central, el tontódromo, la Facultad de Ciencias, Facultad de Estudios Generales de Ciencias. Entonces, si ven, por aquí está el SIA, que es el edificio emblemático de la Católica actualmente, entonces nosotros nos ubicamos en un perímetro importantísimo, que es el eje, con un frente al eje peatonal, y sobre todo, con un frente delante de los rajones número uno que hay, que son los mismos arquitectos que enseñan aquí, en la Facultad de Arquitectura. Si ven el tontódromo, la Facultad de Arquitectura está justo detrás, física, y este es el Centro de Innovación Académica, el SIA, que es un edificio que ha ganado el hexágono de plata de los arquitectos Patricia Llosa y Rodolfo Cortegana. Este es el edificio emblemático actualmente de la Católica, el nuestro no pretende competir con él, lo que pretende hasta ahora es que funcione bien y que nadie se queje, eso es lo principal. Y lo segundo, hacer un edificio racional, un edificio que conteste a la problemática de la facultad, de los profesores y de la comunidad universitaria. Entonces, si ven, el edificio tiene un volumen que se dirige a una escala mucho más peatonal y otra que se dirige más al contexto urbano. Por aquí está el Magregor, que es el edificio de la Escuela de Postgrado de la Católica, que tiene una conversación directa con nosotros y la foto que he tomado, esta foto la he tomado en el techo del aulario también de Patty y Rodolfo Cortegana. El sitio, importantísimo saberlo. Para mí, el edificio, el mejor del campus de la PUC es este, los edificios de ciencias, de estudios generales de ciencias y estudios generales de letras del arquitecto Fernando Marcet. Gran descubrimiento a través del curso que llevamos en historia porque todo el mundo atribuía este edificio a Cooper Graña Nicolini. Marcet, hay que ponerlo en su sitio histórico porque es importante saberlo, él es el que hizo la organización del Trigal, justamente, o sea, es un arquitecto moderno importante que terminó quitándole trabajo a Cooper Graña Nicolini y creo que hubo un problema pero al final regresaron ellos inclusive a enseñar. Otro edificio, justamente, de Cooper Graña Nicolini, el Capu, que es la iglesia, digamos, la parroquia, centro parroquial que es muy lindo, se antecede a Ferrater en esa descomposición en cruz a través de unos ejes cruzados como una especie de fracturas, la iglesia o la capilla con la capacidad de dar también misa al exterior, es un edificio importante en concreto caravista con muy bajos, pocos recursos y es Adolfo Witternitz que hace el profesor en la Facultad de Arte hace el vitral. Otro edificio importante que es el que está en el eje de la entrada de la católica como diciendo no es una iglesia el campus te recibe una biblioteca, la sabiduría recibe a los alumnos y es otro edificio que si bien es una composición que se aproxima justamente a este racionalismo expresionista del expresionismo escandinavo de Álvaro Alto y de toda esa generación maravillosa de arquitectos finlandeses y noruegos y escandinavos y más reciente con obra más reciente el McGregor que es el hito importante en el campus y urbano además porque es como el cartel como el edificio Q para nosotros y si ven este es el eje y la biblioteca está acá entonces Cooper Gaña Nicolini se complementa con edificios más recientes en un eje de entrada que recibe al estudiante y aquí nuestra profesora Karen Tacano que no puede estar acá en la mañana pero va a estar en la tarde participa también en el equipo de arquitectos profesores el decano de la facultad pero Belagunde para hacer la ampliación de la facultad de derecho que antes de la renovación o la extensión es un edificio también de Cooper de Graña Nicolini entonces cómo responder al sitio teniendo estos edificios conocidos y arquitectos importantes en el medio otra vez Pati y Rodolfo con el Tincuy que es un edificio de equipamiento para los estudiantes hay restaurantes salas de estudios y espacios solamente para los estudiantes y como dijimos el edificio emblemático que es esta especie de edificio con una arquitectura muy tectónica que cae al suelo y que interrumpe el eje peatonal como un eje que ha sido celebrado un poco por ellos en el remate le crearon un remate cuando el campus en realidad continúa atrás el camino inca está justo detrás y todavía hay terreno de la PUC detrás entonces como la implantación del edificio es sumamente importante justamente me fui me fui bien es importante pasar un momento acá después voy a ir más rápido cuando me pongan la tarjeta María pero voy a pelar al bar porque si no voy a pasar rápido a la foto del edificio después pero esta parte es importante para poder calzar con la temática de la discusión hoy día ¿por qué un arquitecto diseña así? ¿por qué el concreto caravista? ¿por qué el color? ¿por qué? ustedes tienen que responder siempre ¿por qué? y de eso se trata la exposición el último edificio del campus importante para nosotros si ven los colores ya dicen que este ha influenciado un poco en nosotros sí lo reconozco pero lo importante es que para una urbanía para que funcione un campus hacer heterogénea la arquitectura no ayuda justamente a mantener una unidad esta universidad tiene edificios muy heterogéneos pero han visto el color el color beige y el negro gris como que homogeniza el campus de la Universidad de Lima ¿cómo hacer en un campus que no es escaso algo que pueda tener relación? entonces para nosotros el concreto caravista con tablones en el encofrado es una manera de poder entrar en un lenguaje común y para mí particularmente cuando escogí el rojo el rojo Ferrari en este caso es porque los espacios de sociabilización que hay entre aulas en este aulario es un edificio lineal porque tenemos que alinear aulas ellos rompen con estos espacios que salen en balcón acá ven el balcón y los rodean y lo enchapan de un revestimiento italiano que es acústico y que tiene un color Ferrari un color rojo de contraste entonces para mí lo más importante es que en la noche cuando este edificio se prende tiene una conversación directa con nosotros y van a ver ahora en la foto de noche donde también conversan hay un urbanismo en que yo soy amigo del costado y los dos somos algo importante para crear una unidad la arquitectura debe tener una unidad y lo repetimos siempre a ustedes otra idea también importante en la conceptualización de este edificio es la idea de la figura tenemos un edificio existente preexistente como está de moda un edificio existente que es la facultad de ciencias sociales un edificio lineal aulario si ven la fachada es absolutamente ruda por este lado pero por el otro lado van a ver se mueve como Alvaralto Alvaralto siempre hacía una línea y en el otro lado hacía sus curvas ese contraste muy altiano y por eso en la planta se devela su interés y su seguimiento por esas fuentes estamos hablando de 1964 como también este edificio tiene fuentes vamos a hablar de eso entonces el edificio en la figura es la parte vertical de esta línea para entenderla desde la fachada principal vista desde el tontódromo entonces la figura vertical estuvo siempre en este lado otros profesores hicieron torres por acá otros inclusive tapaban todo nosotros optamos por poner en la mejor orientación la torre de oficinas y que esta sirva como una elevación de esta horizontal hacia la vertical la unión del cielo a la tierra a través de la arquitectura ¿no? teoría voy a responder con teoría ahora el preexistente la facultad era así esta es la biblioteca si la ven la biblioteca antigua era una biblioteca escalonada espacio de doble altura casi para la lectura espacio de intermedio de libros y aquí están los boxes de trabajo individual era un edificio que les quedó chicos a ciencias sociales y se solicitó ampliarla ahora en la política de la universidad muy bien dijeron en el concurso ok hagan la biblioteca en los niveles bajos y en los niveles altos continúen con aulas de la facultad hacia su edificio nuevo esa fue la condición del concurso y arriba están las oficinas de los profesores entonces ¿cómo lidiar un programa privado con un programa público ligado a esta horizontalidad? entonces por eso la continuación de la altura el sitio el lugar el edificio preexistente determina la volumetría y el concepto del edificio entonces para poder tener una lectura de consecución de consecutiva perdón continuamos esta altura y arriba en vertical es el privado horizontal público vertical privado directo la figura el edificio antiguo la biblioteca si ven esta forma altiana como hablamos y ahora más o menos del mismo punto de vista el nuevo edificio ya está prendido de noche justamente para conversar con el edificio de Patirrudo el color rojo también lo van a ver en las fotos aprovecho para hablar era tres motivos uno conversar sobre todo con Rodolfo y Pati con su edificio y con otros futuros que pueda haber segundo es el color rojo identitario de la facultad de ciencias sociales rojo furia roja se llama justamente los estudiantes ahora están en actividades interfacultades en una olimpiada y están vestidos todos de rojo lo de la facultad entonces la identidad de la facultad está también en el color rojo y el tercer punto es para poder señalar dónde están los espacios de sociabilización y espacios otra cosa que la función directa del edificio es como subrayar con rojo un texto negro y blanco entonces el color sirve para justamente subrayar estos espacios el edificio preexistente por atrás miren esta escalera preciosa preciosa que genera justamente por un sistema de movimiento continuo los flujos que nosotros con una calidez y un cariño nos queremos acercar al edificio sin tocarlo pero estamos haciendo un gesto para continuar la arquitectura de ellos hacia la nuestra entonces ese es el esfuerzo de trabajar con el contexto el contexto no quiere decir que yo hago lo mismo el contexto es como yo me comporto con el edificio al costado o el sitio y como aprovecho de por ejemplo esta escalera que sirve como descanso para observar nuestro edificio y nosotros como nosotros observamos al otro esa relación entre dos es lo que nos hizo ganar el concurso otra cosa que nos hizo ganar es que respetamos escrupulosamente el área del patio de sociales donde siempre hay actividades hay ferias hay eventos de los estudiantes entonces el agora es como que rematado y valorizado inclusive con el funcionamiento del edificio acá hay una especie de vidriera en doble altura que mira la actividad si la hay directamente entre una actividad diferente y la otra entonces hay una conectividad espacial y un recorrido arquitectónico que está unido al edificio preexistente ahora explicamos bien la figura perdón la horizontal pública y la vertical privada entre ambos hay un espacio contenido la tensión que hay entre el volumen privado que es inaccesible salvo por el núcleo de profesores y el núcleo de ascensores el punto fijo público solo tiene acceso hasta el cuarto piso entonces el cuarto piso es el remate como una terraza jardín que remate al recorrido arquitectónico y nos hace acordar al quinto punto de la arquitectura moderna de Le Corbusier ya tengo tarjeta maría así que vamos rápido el edificio por atrás la escalera Pompidou Pompidou porque sigue la forma como el museo de arte moderno y como continuamos la escalera de Cuperaña Nicolini hacia nuestro edificio entonces como nos calzamos con el edificio antiguo los referentes importantes estamos dentro de la familia de los años 40 y 50 donde está la vertical y la horizontal conjugada en habitación en oficinas y vivienda y miren el remate arriba edificio de Walter de Lerhofer y este edificio particularmente importante para mí porque fue el tema en mi tesis en Francia donde tuve que explicarles a los profesores franceses de dónde viene mi profesor en esa época Siriany y de dónde viene este hito importante de la modernidad en América Latina este es el primer edificio público de arquitectura moderna me sirvió para hacer justamente esta tesis que me otorgó mi título de arquitecto en Francia donde estudio las tipologías modernas de edificios importantes con las del siglo XIX y donde explico y termino haciendo un proyecto de tesis que va a marcar mi vida todo el tiempo y miren el edificio de atrás esta arquitectura que flota esta tensión que hay en volúmenes abiertos esta comunicación y fluidez espacial este espacio interior pero es exterior que recibe en el caso a la gente que pide visa para ir a Francia o a Europa están atendidos en un patio interior sin estar afuera en la calle como actualmente en la avenida Arequipa sino el edificio en Francia francés se dobla para recibir a sus vecinos o a sus ciudadanos que quieren visitarlo una actividad cultural al suelo ligada directamente a la plaza Francia y el techo que es el jardín y estas lollas esta es la embajada que es absolutamente secreta y nadie puede entrar eso me da la idea para responder un poco en una arquitectura también esta es una casa que hice en el 2008 desde Francia la dibujé toditita en París y se construyó acá ven aquí la relación de esta arquitectura que siempre va a motivar mi manera de actuar mi manera de pensar y mi manera de proyectar entonces si ven el edificio tiene un eco a esto y también las referencias este es el último edificio que me ocupé en Francia antes de llegar a Lima y es un edificio de Marcel Lotz Marcel Lotz con Baudouin son los de la Muet son los de la Maison du Peuple de Clichy y a mí me toca ser jefe de proyecto para la renovación del edificio el edificio ya está renovado aquí yo estuve como jefe de proyecto solo para la parte anteproyecto se los muestro porque es importante cómo brota de la experiencia que uno tiene inmediatamente me acuerdo que es misiano el edificio es mis esta es la planta de mis en Chicago de sus edificios en el Lake Shore si ven la disposición es muy misiana y el edificio es en metal pero esta es nuestra planta esta es la planta de sociales lo que a mí me importó es tener la experiencia de un edificio que piden oficinas particulares en la periferia y un núcleo central ciego que da servicios a los espacios de acá estos son los servidores de estos servidos en nuestro caso y justo acá en la parte del anteproyecto quitamos oficinas para crear un espacio de sociabilización y conectividad en la punta que nosotros también lo tenemos acá los núcleos están aquí entonces la prefiguración de una experiencia pasada me sirve a mí para poder proyectar esta fachada de este edificio es Jean Prouvé que la hizo Jean Prouvé si todos saben es importantísimo conocerlo porque es un designer ingeniero arquitecto industrial que permitió que estas cortinas de hierro se muevan como bicicleta con un mecanismo de bicicleta que descubrimos cuando fuimos a ver el edificio para hacer el proyecto y que bueno cuando recién se ha repuesto el sistema ahorita están ordenados pero cuando uno está funcionando el edificio uy perdón caramba cuando el edificio está en uso las persianas ya se mueven entonces miren este eco el edificio sociales tiene un eco a esto entonces la experiencia que un arquitecto tiene y sobre todo yo que creo en el destino de un arquitecto como diablos el último edificio que me ocupo en Francia llego y gano un concurso para humanidades y ciencias sociales es importantísimo esa relación para mí del destino una fuente importante este edificio maravilloso en Leicester sobre todo de Stirling donde si ven la influencia es directa en esas ganas de querer hacer un edificio donde la forma explica la función como la función de un auditorio tiene forma de auditorio entonces también teoría importantísima las estrategias rápidas como rápidamente uno prefigura la relación con el edificio anterior este espacio entre dos que separa un volumen privado de un público las estrategias que ahora están mejor dibujadas después esto lo hice en Panamá cuando enseñaba en Panamá mandé por Whatsapp estos dibujos donde explicaba el desarrollo del proyecto para la entrega yo me tuve que ir a enseñar a Panamá una semana antes de la entrega pero dejé todo armadito el proyecto esta es la huella la sustracción luego esa sustracción permite que el sol del occidente entre por el oeste a la facultad existente y el edificio no lo borre como la idea es flotar una caja como hacer que un edificio permite una transparencia y no perder la huella verde al construir un edificio es una obligación casi en la católica ahora tener que hacer esto para no hacer un edificio obstáculo programas todo esto lo envié el concurso si bien el edificio tenía un tarrajeo blanco para poder continuar el edificio antiguo el corte ya prefiguraba lo que se construyó como las aulas se retiraron el edificio terminó siendo una unidad esto es para hacer entrar el edificio existente hasta nuestro edificio la maqueta del concurso y la morfogénesis vamos rápido porque ahora sí es para un poco explicar cómo el edificio va cambiando mis socios comenzaron a trabajar después del concurso y la idea fuerte del edificio era mantener dos pies fuertes de concreto para sostener una estructura mixta muy ligera para poder permitir una permeabilidad como vieron en los dibujos el edificio comenzó a cambiar cuando llegaron los socios a trabajar se puso de una manera monolítica extremadamente dura uno se tiene que imponer en el grupo y regresar a la figura inicial y bueno con maqueta trabajamos con SketchUp también para poder conseguir y comprobar lo que estamos dibujando en 2D en AutoCAD esto es lo que quería enseñarles mejor dibujado la sustracción el edificio se sobreleva y después se retira este elemento para crear justamente un espacio colchón el programa biblioteca en los niveles bajos en los niveles altos en las oficinas los espacios de sociabilidad de sociabilización plazas y hay una especie de café aquí y lo importante es el primer edificio en el Perú que tiene chimeneas solares que son unos convectores naturales que por la luz y por el calor aspiran por estos tubos que están por aquí el aire viciado y renueve el aire nuevo porque el edificio tiene una condición bioclimática para poder conseguir el Abel el Abel Gold el LED Gold el corte traversal corte perdón longitudinal corte traversal del concurso bueno del proyecto que explica esto que acá tenemos un Zoom que es una sala de uso múltiples en doble altura que antes estaba aquí en el concurso y bajó y condicionó todo el edificio el nivel menos dos acá hay una biblioteca este es el Zoom y este es el Foyer para entrar al Zoom hay un puente que comunica la bajada desde el edificio de Cooper Graña Nicolini entre dos espacios a doble altura este es un TIC moderno de flujos atravesantes atravesados que es otra de las cosas que me quería sacar el clavo en este edificio para hacerlo el nivel cero que es un edificio una planta particular porque está conectada al patio y la transparencia gracias a la doble altura al vacío que hay acá de la gradería nos permite tener una lectura desde el primer piso sin ningún programa que nos tape el primer piso el segundo piso la colección abierta como una pecera dentro de un edificio conectado por trece puertas acá solamente hay un acceso de entrada y otro de salida para control de la colección y otra gradería que es la que sube al tercer piso la idea la idea es que la fluidez espacial permita subir de escalera a escalera sin tener que ver una escalera sino subir por programas que van a ver en las fotos al final para no sentir el edificio muy alto la promenada arquitectural que es el camino la deambulación o el recorrido arquitectónico culmina con un jardín terraza en el cuarto piso donde hay una cafetería y la vista para comer conectarse con enchufes mirando el campus y mirando Maranga la parte de los profesores acceden por aquí ya no por acá estos núcleos baños son núcleos baños y estos núcleos de aquí son el aire aspirado por las chimeneas solares y unos espacios de sociabilización y para poder llamar por teléfono sin molestar al open space esto es importante saber que acá están los profesores de tiempo parcial y los tiempos completos están en sus oficinas privilegiadas con vista orientación ventilación directa lo que ven aquí es el esfuerzo de los arquitectos de convencer a las autoridades de retirar oficinas y permitir con espacios verdes y espacios justamente para que ellos tengan vista ventilación directa y sobre todo luz directa sin estar sentirse encerrados por las oficinas de los profesores privilegiados entonces cómo pensar hasta el último en todo el mundo y darle equivalencias para que no estén perjudicados por estos pedidos singulares de una facultad de sociales donde los profesores parecen ser antisociales porque quieren su oficina particular el edificio se completa con el piso 9 piso 8 es terraza para el piso 9 donde están las salas de profesores salas de reuniones y un cafetín para ellos y arriba las dos chimeneas solares que aspiran el aire que entra directamente por las rejillas entonces esta es la idea prefigurada por un render el punto proyectual donde se ve la dilatación espacial la planta libre los pilotes la fachada no portadora de peso está colgada de esta viga y de esta viga deja entrar una luz cenital indirecta para poder iluminar indirectamente esta sala y si ven está la configuración terminada van a ver las fotos donde no se terminó el foyer en doble altura con el puente que hace la entrada al zoom y la obra construyéndose y esto es lo importante para terminar es un homenaje justamente al concreto armado este es la especie de sándwich que se está fabricando con los tablones para dejar las huellas un poco siguiendo el lenguaje que comentamos las chimeneas solares ¿cómo funcionan? el aire entra por las rejillas es aspirado por el calor de esta chimenea que con el calor que se produce por el policarbonato aspira por una condensación y una depresión y el viento suroeste que ayuda haciendo un remolino acá y aún permite que este aire sea jalado que haya tiro para poder ventilar la biblioteca que es aquí también se ventila de una manera particular igual y las mesas de la cafetería son las teatinas de evacuación de aire viciado las chimeneas arriba este es el aspirador donde entra el aire por estas rejillas y sale por el techo una tipología de oficina el techo perdón y justamente el tema de la fachada el asolamiento está controlado por los brisoleis vertical y la horizontal de la pasarela técnica entonces esta pasarela es para limpiar las ventanas y esta vertical es para también ayudar entonces esto más esto es lo que protege del asolamiento del solsticio de verano en la sur en la fachada sur y ahora en invierno en toda la fachada norte que es esta la idea del volado una caja voladora permite marcar el paisaje subrayado por el rojo del color esta es la calle que nos permite es nuestro edificio pero es una calle que permite a la gente que está en el tontódromo caminar y mirar nuestro edificio sin tener que entrar como por corte uno puede intervenir en la espacialidad sin tener que entrar la biblioteca tiene fachada de biblioteca y las oficinas fachada de biblioteca estas son las lollas que comentamos que son estas para justamente entablar en una espacialidad en cascada muy corbusiana de dobles alturas entrelazadas con un color subrayado con este de acá que es su edificio hermano el sistema asísmico importantísimo estas son las zapatas originales sobre esto van a venir los dados donde se posan los aislantes sísmicos tenemos 36 es una fuerte inversión de la universidad pero permite que ningún anaquel se caiga sobre los estudiantes desde el nivel menos 3 estamos mejor protegidos que los otros dos edificios que también tienen el foyer el zoom y esta es una vista donde se ve la espectacular entrada de estos a la Stirling que hemos conseguido hacer espacios para entrar al foyer desde el menos 1 del menos 2 perdón el cerámico brillante importante lo vamos a ver en las fotos de arriba este es el foyer esta es la biblioteca que está al lado del foyer está aquí si ven esta ventana es importante porque esa ventana permite una conexión sobre todo a los trabajadores que está acá no se le ve acá está la gorrita ellos están 8 horas acá encerrados en un menos 2 con la colección cerrada las tesis están acá pero ellos pueden tener una sensación que atrás se ve luz natural gracias a los patios ingleses que hemos visto en antes entonces tenemos luz directa casi indirecta en este caso y sobre todo la sensación de no estar encerrados en un menos 2 por primera vez en la universidad se utilizan los compactos que son estos anaqueles móviles con acceso a los estudiantes directamente hay una alegoría a la Tourette de Le Corbusier a Álvaro Cisa y a Álvaro Alto en la biblioteca del menos 2 para poder tener por lo menos una sensación y una idea que se ve el cielo desde las claraboyas que dan luz en la obra tomamos esta foto comprobando que sí da luz natural el chihuahuaco que es nuestra alfombra que empieza desde la vertical y se transforma en una gradería justamente para recibir hasta inclusive un perro en una ocasión donde los estudiantes ahora no solamente se conectan también descansan y es nuestro hall a la inversa uno cuando entra no tiene un hall en doble altura si la tiene pero inverso entonces roja el bar el bar hay que apelar al bar ya estoy terminando la sala de lectura una parejita una parejita ahí echados en plena biblioteca el laboratorio Bloomberg la administración debajo del laboratorio Bloomberg y el tercer foro que está arriba es para subir al cuarto piso uno sube por acá del segundo al tercero y de ahí para culminar en la sala de lectura del tercero siguiendo el recorrido de otra gradería exterior como una escalera para no hacerles sentir que están subiendo una escalera muy alta hasta el final de la promenad architectural que es este terraza jardín las loyas y la oficina el open space como comentamos en ambos lados tanto ellos como los otros no se sienten encerrados esta es la oficina de los profesores a tiempo completo y el reflejo de la luz para desmaterializar los núcleos duros vistas enmarcadas vista al paisaje la isla San Lorenzo desde la oficina desde el recorrido de los profesores la terraza de los profesores nuevamente con la vista y al final el uso del color en la escalera de concreto por arriba y por abajo la norte y la sur para diferenciarlas para saber dónde estamos y para concluir este pequeño mensaje donde un arquitecto puede transformar sueños en realidad mi tesis y el edificio que la católica me permitió hacer gracias aplausos Gracias.